Úrsula von der Leyen hizo una declaración contundente. Dijo que no tiene sentido que la UE construya una carretera perfecta entre una mina de cobre financiada por China y un puerto financiado por China. Aunque para la UE puede no tener sentido, para un gobierno africano podría tenerlo perfectamente. Esto destaca que el concepto de agencia, soberanía y autonomía africanas parece extranjero e indeseable para la UE. En respuesta, la UE es broma de la ideal autonomía estratégica. Argumentan que no se puede visitar en Dereo de todos los amistosos, sino africanos de tipo de retorno de Dereo. Es el enfoque es esencialmente una esfera de la influencia ante el core. Y eso es todo el espéras de influencia. Hola a todos, soy Pascal y hoy soy... Hola a todos, soy Pascal y hoy me acompaña un académico sueco que ha realizado un trabajo muy importante sobre un tema que he querido explorar desde hace tiempo. Este tema es el pasado colonial de la UE y sus actuales intenciones geopolíticas para África. Estoy hablando con el Dr. Peo Hansen, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Linköping en Suecia. Su investigación se centra en la integración europea, migración, economía política y geopolítica, entre otras cosas. El Dr. Hansen es autor de varios libros. Estos incluyen Euráfrica, la historia no contada de la integración europea y el colonialismo. También ha escrito un artículo académico y recientemente un breve artículo en una revista sobre el tema. Todo esto estará vinculado en la descripción. Profesor Hansen, Peo, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por tomarse el tiempo y por escribir este gran artículo, que es sobre lo que me gustaría que nos centráramos un poco. En él escribiste algo que creo que necesita ser mejor entendido acerca de la UE. La UE a menudo es retratada como un proyecto de paz. Pero el gran problema, escribes, es que este relato fundacional de orígenes inocentes, no manchadas preocupaciones geopolíticas feas, no resiste un escrutinio histórico. ¿Puedes expandir eso? ¿Puedes expandir eso? Sí, lo haré. Antes que nada, permítanme decir que el libro sobre Euroáfrica fue coescrito con Stefan Jansson, mi colega. Así que es un trabajo colaborativo. Tenemos una narrativa que ha sido muy exitosamente difundida por la Unión Europea a lo largo del tiempo. Desde su inicio, la ULA ha tenido mucho éxito en difundir la narrativa de que es un proyecto de paz, profundamente antigeopolítico, no relacionado con la política de poder o la proyección de poder, y que busca introducir algo completamente nuevo en los asuntos mundiales. Sin embargo, cuando examinas más de cerca la historia del proyecto europeo, encuentras todo lo contrario. La UE estuvo profundamente involucrada en asuntos geopolíticos, incluyendo aquellos más allá de su control y aquellos dentro de su control, como el colonialismo africano, así como intentando influir en la lógica de la Guerra Fría. Entonces, en cuanto al colonialismo, la Unión Europea se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el inicio de la descolonización. Los europeos hoy en día a menudo recuerdan este periodo como cuando aprendieron su lección y en gran medida dejaron ir a sus colonias, con unas pocas excepciones menores. Sin embargo, creo que estas excepciones, así como las décadas de 1950 y 1960, son cruciales. Este periodo representa una superposición con el viejo colonialismo, no solo con el neocolonialismo. ¿Podrías contarnos sobre los principales pasados coloniales de la Unión Europea? Sí, es importante entender que después de la Segunda Guerra Mundial hubo varios esfuerzos por la integración europea con distintos grados de éxito. Entre estos estaban el Consejo de Europa y la OTAN, esta última considerada en su momento una organización para la integración europea, un hecho que a menudo se olvida hoy en día. Además, surgió la OCDE, que también emergió durante este periodo. se hicieron esfuerzos para formar un ejército europeo, la Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad de Política Europea. En 1951, se redirigió la Comunidad Europea de Carbón y de C.G.U. que fue fielmente fundado en 1957 el Criterio de Roma. Lo que la UEMS Way pretende hacer con sus diversos proyectos de integración y actores es preservar y desarrollar el colonialismo. Con la descolonización de India, Pakistán, Indochina e Indonesia, Asia esencialmente desapareció del mapa de los integracionistas europeos. Sin embargo, África permaneció como un punto focal. A menudo se refería a ella como la última oportunidad de Europa para el renacimiento posterior a la guerra. Esa participación de la OCDE sin embargo, Europa todavía tenía influencia sobre África. La Guerra Fría tardó un tiempo en impactar significativamente el continente africano. La crisis de Egipto y Suez fue realmente el primer gran evento. Más allá de eso, los europeos, como evidenciaron periódicos y revistas, dejaron claro que creían que el tiempo todavía estaba del proyecto europeo en África. Su objetivo era unir Europa y África en Euráfrica. Unir sebróglos o bretik en el bretik en Euráfrica. Esa idea es que los bretik en Euráfrica y los bretik en Euráfrica no se ayudaron. Este es un malentendido común. Muchas personas piensan que esto fue únicamente acerca de Francia. Sin embargo, Francia, con su vasto imperio, enfrentó desafíos al unirse a una unión de comercio y aranceles sin abordar estas complejidades. Desde el principio, Francia dejó claro que para que la Comunidad Económica Europea, que es la actual UL, establecida en 1957, funcionara, su imperio tenía que ser incluido en el proyecto. De manera similar, Bélgica insistió en incluir a sus colonias, Congo, Ruanda y Burundi. Pero lo que es crucial entender, y esto solo rosa la superficie de la mentalidad de la época, es que Alemania Occidental también está en este proyecto. y eso también es un efecto de la Guerra Fría. Conrad Adenauer y otros no estaban contentos con la manera en que Europa había sido dividida. Estaban muy inciertos sobre las intenciones angloamericanas para la defensa de Alemania y Alemania Occidental. Como resultado, Alemania Occidental sintió que su futuro estaba con Francia y el imperio francés. Dio un potencial asombroso en capacidad industrial, materias primas y riqueza. Debemos entender que la crisis de Suez fue muy importante aquí porque condujo a la primera gran crisis energética. Ayúdame, 1956. Sí, lo siento. Entonces, esto fue solo un año o básicamente cinco meses antes de la firma del Tratado de Roma. Se podría decir que la crisis de Suez marcó el fin de dar por sentada la soberanía en África, al menos en el norte de África, para los franceses y los británicos. Actuaron sin informar a Eisenhower y a los Estados Unidos, lo que enfureció enormemente a la administración estadounidense. La crisis se resolvió con la ayuda de la Unión Soviética, irónicamente. Esto demostró a Alemania Occidental y a los estadistas de Europa Occidental que ya no tenían el mismo veranía y autonomía externa que antes. Sin embargo, todavía no tenían el imperio francés en África. Esta realización facilitó y facilitó el Tratado de Roma y jugó un papel significatísimo aspecto económica europea e incorporó territorios en África como toda Argelia y el Congo para Bélgica. Estos territorios se convirtieron legalmente en parte del marco de la CE, lo que significa que la UL incorporó partes de África. Sin embargo, otro evento significativo estaba ocurriendo simultáneamente, especialmente para los franceses, las Segundas Guerras de Indochina. Este periodo vio la transición de Vietnam del control francés al americano, marcado por el reemplazo de tropas francesas con tropas americanas. ¿Podrías explicar cómo esta transición influyó en la situación? Ahora se complica, pero volvamos a la guerra de Indochina francesa que está significativamente vinculada a la integración europea. Aunque no se discute ampliamente en la mayoría de los estudios académicos, este fue el intento de Francia por retener el control sobre Indochina. Los británicos asistieron a Francia porque Indochina había sido ocupada por Japón durante la guerra. Después de la guerra, los británicos ayudaron a Francia, al igual que asistieron a los holandeses en la recaptura de Indonesia. Francia entonces entró en guerra con Ho Chi Minh y las fuerzas del Viet Minh, culminando en la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Tras esta derrota, todo se perdió para Francia y como se mencionó, los tomaron el control. Pero esto coincide con las negociaciones para la Comunidad Europea de Defensa y el Ejército Europeo. Hay una disertación en la Universidad de Lune de Jasmine Imak que da un giro completo a toda la historia. Anteriormente, se pensaba que Francia no quería la Comunidad Europea de Defensa porque temía a Alemania. Al final, fue Francia quien hundió el proyecto. Sin embargo, Jasmine Imak pregunta si Francia buscó la Comunidad Europea de Defensa por Europa o por el Imperio. Ella concluye de manera muy convincente que Francia la buscó por el Imperio. Esencialmente, Frank era auscobre para mantener el apoyo financiero de Sassberg para la guerra en Indochina. Una vez terminada la guerra, los franceses podían argumentar que ya no necesitaban la Comunidad Europea de Defensa. Esta fue una estrategia diplomática brillante por parte de los franceses, manteniendo a los estadounidenses bajo la impresión de que Francia se comprometería con la Comunidad Europea de Defensa después de terminar la guerra. Sin embargo, la realidad era lo contrario. Francia aceptó el dinero y el apoyo americano mientras duró y luego la Comunidad Europea de Defensa pasó a la historia. Esta situación destaca la increíblemente compleja geopolítica global que rodea a la Comunidad Europea de Defensa que a menudo se asume que es estrictamente una historia de la Guerra Fría europea. Sin embargo, en realidad es una historia global un hecho que no es ampliamente reconocido en la erudición de la UAE. Quiero decir, eso tiene mucho sentido porque el elemento central de la Unión Europea, la Comunidad del carbón y del acero y la C, era esta unión de antiguos enemigos, Francia y Alemania. Por eso, en mi opinión, la UAE continuará existiendo mientras estos dos países formen parte de ella. otros pueden irse, pero si uno de estos dos sale, el proyecto se acabaría. Especialmente Francia intentaba aferrarse al imperio que tenía y recuperar lo que se perdió durante la guerra. Los británicos tenían demasiada deuda de guerra, así que los estadounidenses los presionaron para que se dieran una parte significativa de su imperio, no por altruismo, sino por razones estratégicas. Sin embargo, la situación de Francia era diferente. Incluso ahora, algunos países africanos tienen su moneda impresa en Francia. ¿No es así? Sí, se publicó recientemente un libro fantástico de Ndongo Sambasila y olvidé el nombre del coautor, pero discute sobre el franco CFA. Esta es la moneda colonial que todavía utilizan unos 16 países africanos en África Occidental y África Central. Esta moneda es un remanente de los tiempos coloniales. La ironía destacada en el libro es que cuando Francia adoptó el euro, perdió su moneda nacional. En consecuencia, el franco africano, que originalmente estaba vinculado al franco francés, sobrevivió y ahora está ligado al euro. Esto esencialmente lo ha convertido en un proyecto de la OEE en cierta manera, aunque Francia todavía mantiene un control significativo. Estos remanentes a menudo se pasan por alto, pero son increíblemente significativos. Podemos hablar también un poco sobre la guerra en Argelia, que fue una guerra muy sangrienta, la guerra de independencia de Argelia. Esto fue esencialmente un conflicto intracé, ya que según los tratados, Argelia era oficialmente parte de la CE. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo afectó esto la forma en que la OEE, tanto entonces como ahora, interactúa con el norte de África? En efecto, la guerra de Vietnam concluyó con la batalla de Vien Bien Phu. Después de eso, la guerra de independencia de Argelia comenzó en 1954. Desde la perspectiva francesa de la época, se consideraba como una guerra de secesión, un conflicto ilegal. Esta guerra influyó significativamente en las negociaciones para la comunidad económica europea. Se cernía sobre todo el proyecto. Inicialmente, la postura de Francia era incierta, pero finalmente, de Tejín incorporar plenamente a Argelia en la comunidad europea como un territorio. En contraste, otras colonias estaban menes asociadas, lo que representaba una Ford incorporación más laxa. Pero Argelia, ya que era parte de la República Francesa, estaba completamente incorporada. Megan Brown también ha escrito un nuevo libro sobre este tema. Ella explica que una de las razones por las que Francia quería incorporar a Argelia era para legitimar la guerra francesa. Este movimiento se veía como una forma de conseguir que los otros cinco países reconocieran la afirmación de Francia de que Argelia era de hecho parte de Francia y no se le debería permitir secesionar. Adenauer fue uno de los más firmes partidarios de la guerra de Argelia y del derecho de Francia a mantener Argelia. Este apoyo fue muy importante. También estaba hablando sobre la crisis de Suez y la subsiguiente crisis petrolera. En 1956 ocurrió un evento significativo cuando se descubrieron grandes depósitos de petróleo y gas en el desierto del Sahara en Argelia. Este descubrimiento fue crucial para Alemania Occidental y otros países. Los titulares de los periódicos de la época proclamaban que Europa ahora podía lograr la independencia energética. Este desarrollo tuvo un impacto profundo resonando en las preocupaciones actuales sobre la geopolítica de la energía. Francia, Alemania Occidental y otras naciones se dieron cuenta de que al retener el control sobre Argelia podrían asegurar suficiente petróleo y gas para satisfacer todas las necesidades energéticas de Europa Occidental. Esta fue una realización monumental. The New York Times informó que Europa podría cortar su dependencia del petróleo de Medio Oriente y en su lugar controlar sus propias reservas de petróleo en Argelia. Sí, de una manera extraña. Europa, excepto Rusia, Noruega y Japón, enfrenta el mismo problema. No son autosuficientes en energía y constantemente necesitan buscar más recursos. Realmente, solo los noruegos tienen suficientes hidrocarburos para abastecerse. El resto necesita mirar hacia afuera. Hubo otras instancias en las que los hidrocarburos jugaron un papel en el pensamiento geopolítico de la UE o de la C. No tengo ejemplos en mente, pero... definitivamente otros materiales brutos. Y eso es una de las principales razones por las cuales África era tan atractiva para ellos en su forma colonial. Los europeos estaban fascinados porque los recursos de África en ese momento estaban en gran parte sin explotar. Creían que estos recursos simplemente estaban allí esperando ser descubiertos, incluyendo varios materiales brutos raros. Compañías e industrias alemanas sostuvieron numerosas reuniones con los franceses para discutir podrían en Tráfrica y explotar sus recursos. En la década de 1960 hubo un cambio del colonialismo clásico donde los países eran controlados directamente a neocolonialismo. Este enfoque aseguraba que las empresas tuvieran acceso a los mercados y controlaran todo excepto la política. La influencia política se ejercía a través de sobornos y otros medios. ¿Podrías proporcionar algunos ejemplos de cómo la UE o sus países miembros hicieron la transición al neocolonialismo? En nuestro libro, Stefan y yo discutimos lo difícil que explicar la transición del colonialismo al neocolonialismo. Por un lado parece que el fracaso de África se debió a la descolonización. Euráfrica, que dependía en gran medida del colonialismo tradicional de control total, luchó con conceptos como la independencia y la autodeterminación. Sin embargo, Euráfrica logró asegurar acuerdos de asociación. En 1957, estos acuerdos no eran posibles porque los países involucrados todavía eran colonias. Pero a medida que ganaban independencia, los europeos que establecieron asociaciones con ellos. Los europeos asociaron estos países. Luego se convirtieron independientes. Y luego, en 1963, se convirtieron en 1963, firmaron el Acuerdo de Yaoundé, que puede verse como el mediador desaparecido de Euroáfrica. Euroáfrica ha desaparecido, pero continúa mediando las relaciones euroafricanas a través del Acuerdo de Yaoundé con 18 países africanos recién independizados, aunque nominalmente independientes. Esto perpetúa una especie de dependencia pasando de una relación colonial a una neocolonial sin el sueño euroafricano. esencialmente, es Euroifra o a Euroifra de Fata. Esa es la famosa de Euroifra para que Sainz y Tioz de Borja de los Eves bastante de Eurofritis. En esa época, nadie anticipaba la independencia africana, similar a la situación en Francia y Bélgica. Los periódicos de esa era sugerían que el colonialismo africano persistiría por generaciones. Los comentaristas durante la época del Tratado de Roma remarcaron que nadie podría haber previsto en 1960 y en los años que siguieron que todos estos países se volverían independientes. El año 1957 es particularmente interesante. Al igual que nadie predijo la caída del muro de Berlín en 1989. Sin embargo, cuando estos eventos ocurrieron, las relaciones fueron renegociadas. No obstante, fueron renegociadas de una manera que dependía de las asociaciones originales con las colonias. Así es como opera el neocolonialismo en este contexto. Algo que me llama la atención entonces es que tenemos estudios de casos históricos de un grupo de países geográficamente que se adhirieron relativamente de cerca a lo que podemos llamar ortodoxia neoliberal. Esto significa liberalizar economías y seguir todas las directrices que el Banco Mundial y el FFMI tienen en sus reglamentos. Muchos países africanos caen en esta categoría. Por otro lado, tenemos el contraejemplo de los exitosos países oriental y del sudeste asiático. En primer lugar está Singapur y luego más tarde China, una vez que se alejó de sociales comunistas, pero también Japón, Taiwán y así sucesivamente. Estos países no siguieron las prescripciones del FMMI y del Banco Mundial. Protegieron sus industrias locales y las desarrollaron. En contraste, esto nunca sucedió en África. Hablé con un académico africano que mencionó que África todavía es tratada como un proveedor de materias primas. Estas materias primas ni siquiera se comercian dentro de los países africanos. Se comercian internacionalmente. Así que parece que mientras la descolonización ocurrió políticamente, no sucedió económicamente para África. No. No, quiero decir, el trabajo realizado sobre el acuerdo de Yaoundé muestra un consenso en que esto es neocolonialismo. Los 18 países africanos recién independizados no estaban en posición de negociar efectivamente. Básicamente, tenían que aceptar lo que los europeos propusieran. Este arreglo sí proporcionó acceso a mercados y ciertos beneficios para los países africanos recién independizados. Decisos barros para el país tendrá significado como un grupo de Europa. Además, el frío de la empresa se ha escrito sobre las relaciones entre Laura y África confirmando lo manipuladas que estaban, particularmente como Francia influenció significativamente estas relaciones. Sí, y luego en los 70, las cosas cambiaron un poco. El acuerdo del acuerdo de Lomé alcanzado a principios de los 70 marca este cambio. Aunque este no es mi campo de estudio, me remito a las conclusiones de aquellos que lo estudian. Argumentan que este periodo marcó un cambio en cómo se discutían los asuntos económicos globales. El acuerdo de Lomé de 1974 representa una desviación de las prácticas exteriores con mucho más activismo y agencia por parte africana. Y esto va de la mano con nuevas políticas económicas que abordaron estos problemas. Sin embargo, como ya mencionaste, fueron gravemente dañadas por las políticas neoliberales del FMMI y los programas de ajuste estructural, lo que podría haber tomado un camino diferente a principios de los años 70, porque la UE era muy diferente en ese entonces. La UE tenía mucha influencia izquierdista desde 1968 en adelante. Hubo un momento de cambio potencial, pero desde entonces las cosas han cambiado drásticamente. Actualmente, la UE está persiguiendo políticas muy extractivas, pero ahora enfrenta competencia. Como señalé en una publicación de blog de la OEC, China se ha convertido en un competidor significativo en África para los europeos, un desafío que nunca antes habían enfrentado. Sí, y hay otro jugador entrando en escena, los rusos. Tengo una colega rusa, periodista, que escribió un breve artículo para mi blog. Señaló que los países africanos ven a Rusia bastante benignamente porque la Unión Soviética nunca ejerció un control directo sobre ellos. Siempre fue más una asociación. Esto es algo que los países africanos recuerdan hoy en día, especialmente ahora. Por ejemplo, miremos lo que pasó en Nigeria hace dos meses. Nigeria se está distanciando de los franceses e incluso ha sugerido que los estadounidenses deberían irse, aunque eso es poco probable que suceda. Pero, ¿cómo ves que se desarrolle esta situación? Está ocurriendo otra carrera por África justo ante nuestros ojos. Lleva ocurriendo desde hace bastante tiempo, de hecho. Lo que me parece interesante es que por un lado estamos familiarizados con la lucha por África y los horrendos efectos negativos que ha tenido en muchos países africanos. Por otro lado, hay algo nuevo que no estaba antes y eso es la agencia africana en mayor grado. Son capaces, como dijiste, de formar alianzas y a veces elegir con quién cooperan. Así, los gobiernos en África son menos como solían ser, simplemente sientrastrados por Europos. Esa es toda la retórica, toda la política que tienen ahora sobre África. Están diciendo que los chinos, los rusos y otros actores que entran en la escena africana hacen que la URNAUEUEME piense que no debería ser así porque los europeos se ven a sí mismos como el socio natural de África, como siempre dicen. Y tú dices, bueno, socio natural, quizás, pero ciertamente no ha sido una buena asociación. Realmente no ha sido una verdadera asociación. Ha sido una relación muy asimétrica, como todos sabemos. Ursula von der Leyen hizo una declaración que es muy acertada. Dijo que no tiene sentido que la URNAUEUEME construya esa carretera perfecta entre una mina de cobre financiada por los chinos y un puerto financiado por los chinos. No, puede que no tenga sentido para la URNAUEU construir esa carretera, pero para un gobierno africano puede tener todo el sentido. Esto muestra que para la URNAUEUEME la idea de la agencia, soberanía y autonomía africanas es muy ajena y no bienvenida. En consecuencia, la URNAUEUEME promueve el concepto de autonomía estratégica para contrarrestar esto, alegando la necesidad de un vecindario de estados amistosos, incluyendo ciertamente a África en esa categoría. Este enfoque es simplemente una política anticuada de esferas de influencia. Es evidente en las relaciones U-África en estos días con la URNAUEUEME insistiendo en políticas fallidas y sin reconocer que los gobiernos africanos ahora tienen cierta influencia y la utilizarán. Ya no seguirán simplemente órdenes de Bruselas y otras capitales de la URNAUEUEME. Así que, esa es la situación. Esa es una observación muy valiosa. Se alinea con mi preocupación de que históricamente, cuando se enfrentan a desafíos, estas viejas formas de pensar llevan a redoblar la apuesta aún más, intentando cambiar las situaciones por la fuerza si los métodos pacíficos fallan. Entonces, ¿cuáles crees que serán los próximos pasos de Francia ahora que ha sido expulsada de una porción significativa del noroeste de África? Ha habido discusiones sobre posibles intervenciones. Recientemente, parece que Francia y posiblemente Estados Unidos intentaron involucrar a Nigeria como líder regional para intervenir en el norte de África y también en Haití. Sin embargo, estos intentos no tuvieron éxito. A pesar de esto, parece haber un esfuerzo continuo por emplear una estrategia de dividir y conquistar con ciertos aliados seleccionados. ¿Es como los aliados? Sí. Creo que la noción de intervención ha estado flotando por bastante tiempo. La forma en que los medios occidentales han discutido al respecto la hizo parecer como el curso de acción más natural. Hay una suposición de que Francia intervendría, posiblemente con apoyo de Estados Unidos. Se reconoce ampliamente que muchos de los involucrados en golpes de Estado han recibido entrenamiento de Estados Unidos. destacando las complejas relaciones en juego. Sin embargo, la intervención no ocurrió, lo cual es interesante. Probablemente hay muy de contingencia en su lugar. Desde la perspectiva geopolítica de la OEBE, se afirma abiertamente que hay muchos lugares en África asumidos no tienen intereses primarios. y esos son los lugares donde la OEE necesita capitalizar desde una perspectiva de política de seguridad. Esto es interesante porque remonta a la de 1950, cuando Francia, Alemania Occidental y otros observaron que Estados Unidos y la Unión Soviética no tenían intereses significativos en África. En ese momento, esos dinos apenas tenían embajadas o puntos de interés en África. Se está volviendo evidente de nuevo y necesita moverse rápidamente hacia esas áreas donde no habrá ningún conflicto con los intereses de... Sin embargo, luego se encuentran con los intereses de otros países como China, Rusia o varios estados del Golfo, entre otros. Y creo que eso es más difícil de aceptar para la OEE. Y creo que eso es más difícil para la OEE aceptar y por eso tenemos un lenguaje muy agresivo hacia China. Y es por eso que tenemos un lenguaje muy agresivo hacia China. La OEE ha desarrollado esta postura en África. Cuando Joseph Borrell, el jefe de política exterior de la OEE, visitó China en otoño, probablemente en octubre o noviembre del año pasado, insistió en que China debería tratar a la OEE como un igual geopolítico. Esta es una afirmación extraña. O se te ve como una entidad geopolítica y los adversarios te tratarán en consecuencia. Sin embargo, no se asimplice politikusum para convencer a Steve Grink y a tus adversarios para que te traten como poderoso y fuerte. Es notable que la OEE no se acercaría a esos estadounidenses de China, pero sí lo hacen con los chinos y los rusos. Todavía hay mucho orgullo. Esto es algo a lo que los realistas en particular reaccionan bastante negativamente. Cuando la retórica no se alinea con las acciones o las dinámicas de poder reales, es problemático. China es un caso fascinante porque lo que estamos observando desde Europa y Estados Unidos implica mucho de terminología nueva e inusual. Un término peculiar que surgió hace 5 a 7 años fue la advertencia sobre la trampa de deuda de China. La OEE y los decimos en la deuda oes, estén con cuidado con ella. Esta estrategia de trampa de deuda es, por supuesto, el mismo que permitió co-coloniar durante 50 años. Porque puedes presionar a estos países haciéndolos endeudarse en tu propia moneda. Esto conduce a un ajuste estructural que esencialmente significa dictar las políticas políticas que estos países deben implementar. Un nuevo término que ha surgido es exceso de capacidad chino. Janet Yellen mencionó que China necesita reducir su exceso de capacidad y sus exportaciones agresivas a nivel mundial. ¿Qué opinas al respecto? No, ahorita que se me hace opor para ser una declaración profunda. Sin embargo, creo que tiene un punto de word. ¿Qué es lo autoritario que se es una coincidencia? Última pregunta. ¿Hacia dónde cree que se dirige la Unión Europea? ¿Cree que intentará ser más geopolítica? La última comisión declaró que querían ser una comisión geopolítica, lo cual levantó cejas. La percepción común es que la UE es principalmente una unión económica y un proyecto de paz. De repente, Ursula von der Leyen anuncia el deseo de que la UE sea geopolítica. ¿Cree que esta dirección continuará o habrá presión para reconsiderar esta postura? Sí, esa es la pregunta de 18,000, ¿verdad? Hay diferentes tendencias contradictorias. Debemos entender que la Unión Europea, desde al menos su ampliación hacia el este, ha contenido diferentes voluntades geopolíticas. Esto es evidente, aunque muchos intentan minimizarlo o ignorarlo, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania. Diferentes países tienen diferentes intereses aquí. Por ejemplo, Francia, con Macron a una posición diferente desde el principio, está argumentando a favor en el terreno y doblando la apuesta, pero creo... creo que cuando tienes líderes en la UE como Macron o Ursula von der Leyen diciendo que el veto en política exterior es anacrónico y ridículo y que debe ser abolido, es una declaración significativa. Luego tienes a académicos argumentando que Europa necesita hablar con una sola voz. Sin embargo, esto remite a viejos sueños de unidad europea que pueden ser muy peligrosos. Esto se debe a que implica que ciertos gobiernos como los de Francia y Alemania ahí es donde deberían enseñarse las lecciones de la historia, ¿verdad? Mi perspectiva sobre la UE siempre ha sido que no debería experimentar demasiado, especialmente no con políticas militares y de seguridad exterior, porque ya hemos hecho eso en el pasado y no ha funcionado. Si hay algo que deberíamos recordar sobre Europa es que las cosas pueden salir terriblemente mal. Así que, lo que me interesa cada vez más es mirar lo que pasó en los años 60 y 70. En aquel entonces, tenías voces europeas fuertes que hablaban en nombre de Europa, pero abogaban por la paz en el verdadero sentido. Figuras como Olof Palme, Bruno Kreisky y Willy Brandt, entre otros, estaban involucrados en los principales esquemas geopolíticos de la época, pero aún así argumentaban que podrían que podrían haber alternativas. Y alternativas que no eran solo alternativas europeas, sino que involucraban a Europa interactuando con el mundo no alineado. No se trataba de dar órdenes, sino de interactuar verdaderamente. Lo que es tan interesante cuando escuchas a esos europeos de aquel entonces es que podían hablar como europeos y decir que no hay problema con que Europa sea débil en el sentido geopolítico. Creían en trabajar por el compromiso, el desarme y un movimiento de paz, todas cosas de las que ya no se habla más. Era una época en la que a muchos europeos les estaba bastante bien no ser potencias geopolíticas. Pero ¿cómo se describe ese periodo de tiempo en la beca y el lenguaje de la UE? Bueno, eso es el pesimismo europeo. Eso es la eurosclerosis. Esos son los malos viejos tiempos cuando Europa no podía hacer nada. No, yo argumentaría que esos años son probablemente los mejores años si queremos volver atrás y buscar alternativas. ¿Qué dijo Willy Brandt a finales de los 60? Dijo que no le gustaba la Unión Soviética y el Bloque del Este. Pero también dijo que tenemos que coexistir. No hay otra manera. Tenemos que comprometernos y trabajar para desarmar y para realmente comprometernos, no con la agresión que vemos hoy. Este tipo de políticas agresivas, de confrontación y de suma cero o el tipo moralizante de superioridad siempre son políticas no realistas, peligrosas que vemos hoy. Las políticas no realistas peligrosas que vemos hoy. Creo que Europa debería reconectar con aquellos días para entender lo que se hizo entonces y cómo podría articularse hoy para formar nuevos movimientos. Estos movimientos verían a Europa no como volviendo a la guerra o la confrontación con Rusia y China, sino bajo una luz diferente. Si tiene sentido, esta sería una nueva forma para que Europa se relacione con el mundo. La dirección actual es muy peligrosa. Soy extremadamente escéptico. Mi propio país fue arrastrado a la OTAN sin un entendimiento claro de lo que realmente está sucediendo y las implicaciones. Estos son tiempos muy peligrosos y ver cómo la liderazgo europeo lo está manejando es simplemente terrible. No puedo recordar un periodo en el que la integración europea, acompañada de una ideología alineada con el capitalismo y un deseo de ejercer control sobre todos, no terminara desastrosamente. Cada instancia, ya fuera la Unión Soviética, la Alemania nazi o incluso el enfoque de Francia hace 200 años de unirse a través de la fuerza militar, resultó en un fracaso. Cada vez, estos intentos se desintegraron a menudo debido al nacionalismo. Es una comprensión de que puede haber diferentes intereses. Y con África, como dije, la idea de que los países africanos podrían tener intereses distintos y que realmente perseguirán intereses diferentes a los de Europa y Bruselas es un concepto ajeno. y que puede estar bien y podemos coexistir. Exactamente. P.O. Hansen por tu tiempo hoy. Gracias. Gracias por recibirme.